No, quedó increíble Vámonos Sí, ya, ya, ya Digo, te puedes quedar aquí, pero no me entiendes, recuerda que tienes que cantar Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy No más déjame tomar un cuantito No, ya, ahí voy, no más Mira, me tardé tanto ahí para Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, no más dos minutos y ya Claro que no Sí, ya Me has abandonado, qué poca, hermano Oh, y la semana pasada Me dejé toqueada Vale, ya vamos Y aparte es lo mismo, ahí voy, ahí voy No, aquí va Tiene que llegar al piano de Gustavo acá Ciérale, por favor Bueno, señores Yo le eché ganas Yo le he hecho muchas ganas El maestro Catana dice que no Vámonos